Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Eso que digo conmigo ni va a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las autos suenan pam 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 Y las putas las suenan pam 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 Tú ya conoces eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Boliván pam 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 Ando con mi corona, el de la iglesia Comiento Fettuccini paseando por el Venecia Tú no tienes necia, no te hagas la necia Estoy como la Rolex que nunca le precia Mota pipa y una tipa Están más buenas que dos alipas Una lipo pa' la tipa pa' que quede Mota pipa y una tipa Están más buenas que dos alipas Una lipo pa' la pipa pa' que quede Cuando las autos suenan pam 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 Y las putas las suenan pam 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 Tú ya conoces eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay en Boliván pam 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 Tú estás ready Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Todo de a poquito, todo que la música sea tu grito Mucho pigao a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca Quitar si te lo quito Todo de a poquito, todo que la música sea tu grito Mucho pigao a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca Hay que buscarle el escuille por como se moja Sucio como Luigi, se me sonroja Siempre hay que le mezclar, la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate Ese man tan apretado que te queda guau Tú te luces demasiado, tú estás poseída porque tienes un borde Queda muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Chincho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Quitar si te lo quito Todo de a poquito, todo que la música sea tu grito O te he pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Yo soy loco cuando lo muevo así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Te puedo estar tomando Si termino amodando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Te puedo estar tomando Si terminamos Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Besos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores Pero como el tuyo Yo soy loco Cuando lo mueves Y tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que más muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir MTV Meow 2021 Vuelve a verlo por MTV y MTV Pluto TV